Las brutales imágenes de cadáveres en una calle de la ciudad ucraniana de Bucha hacen pensar en crímenes de guerra. Pero según este experto internacional, aportar una prueba jurídica y más aún juzgar a los culpables es un ejercicio complicado. Las imágenes en sí mismas raramente valen como pruebas determinantes. Tendrás muchas otras cosas alrededor de la imagen o del video grabado en el terreno. Estas pueden revelar elementos importantes, pero no revelarán la historia completa por sí mismas. El director de esta ONG, especializada en la lucha contra la impunidad en materia de crímenes contra la humanidad, recomendó prudencia y recordó manipulaciones e interpretaciones erróneas del pasado, como la falsa masacre de Timisoara en Rumania en 1989 o la de Katyn en 1940, perpetrada por la Unión Soviética que acusó a los nazis. El fin de semana la difusión en los medios internacionales de fotos y videos realizados en Bucha que muestran cuerpos en la calle, algunos con las manos atadas en la espalda o parcialmente quemados, así como fosas comunes, provocó la indignación internacional. Las autoridades ucranianas afirman que los soldados rusos masacraron civiles, algo que Moscú niega, acusando a su vez a Ucrania de haber montado un escenario. En el caso preciso de Bucha, el experto indicó que parece bastante claro que se cometieron crímenes de guerra. Parece bastante claro que se han cometido crímenes de guerra. Lo que no puedo hacer es atribuir esta responsabilidad a una persona o a un grupo preciso de personas. No voy a decir que va a llegar hasta arriba, no lo sé. Puede ser que al final el suceso de Bucha como el teatro de Mariupol y otros sucesos lamentablemente futuros acaben en un pliego de cargos contra Vladimir Putin, contra el ministro de Defensa Shoigu, contra quien sea. Pero a estas alturas creo que es demasiado pronto. El Tribunal Penal Internacional, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y un creciente número de países han dicho que quieren investigar sobre eventuales crímenes de guerra en Ucrania desde la invasión rusa el 24 de febrero. Pero Grant advierte que tendrán mucho trabajo por delante. Gracias. 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 Gracias.